¡Hola! Bienvenidos al canal. Yo soy Gessa y hoy les traigo un vídeo de productos terminados. Así que si quieren ver las cositas que he terminado en estos meses y demás, ya saben, queden a saber el vídeo. Bueno, antes de comenzar a enseñarles las cositas que tengo en la bolsa, les invito a que se suscriban al canal en el botoncito rojo, si aún no lo han hecho, y a que le den like al vídeo si les gusta ver este tipo de contenido en mi canal. Y bueno, por aquí tengo la bolsita. Está bastante llena, la tengo bastante llenita, porque es verdad que hace ya tiempo que no le grababa un vídeo de productos terminados. Y bueno, voy a empezar a enseñarles las cositas que he ido terminando y dándoles mi opinión de los productitos y esas cositas. Lo primero que saco de la bolsita es esta caja de pañuelos, esta del Bosque Verde de Mercadona. Me es indiferente gastar de una marca o de otra. Me hacen el apaño de tenerlas en el tocador y limpiar, yo qué sé, de hacer correcciones o de limpiar cualquier cosita que me pueda hacer falta. Y siempre me gusta tenerlos en mi tocador y aquí en el estudio. Entonces pues me da igual una marca que otra. En esta ocasión ha salido esta de Mercadona. Y están bastante bien por el precio que tienen. Son pañuelos sin más, de estos finitos, que están bastante bien. Lo siguiente que saco por aquí es esta pastilla, el paquetito de esta pastilla de jabón, esta de la marca 100, de Lidl. Contenía 150 gramos de leche y miel. En el pack vienen dos pastillitas. Las he repuesto porque me gustan bastante. Es cierto que sí que me he dado cuenta que no siempre las tienen disponibles. Pero cada vez que las encuentro me llevo un paquetito porque la verdad es que me gustan bastante. Dejan los pinceles súper, súper limpios. Yo los utilizo para eso, para limpiar los pinceles que utilizo para maquillarme yo, los que utilizo para maquillar a mis clientas y también para limpiar las esponjas. Y los discos desmaquillantes reutilizables. También entre lavados los limpio con estas pastillas de jabón. Y la verdad es que me funcionan genial. Creo que cuesta alrededor el pack de unos dos euros, si no recuerdo mal. Y funcionan estupendo. La verdad es que me encantan y cada vez que las encuentro pues las repongo. Lo tengo repuesto en el baño ahora mismo para cuando lavo los pinceles y demás. Y me encantan. Tienen un aroma también súper rico y dejan el pelo del pincel súper suave. Me encantan. Se las recomiendo muchísimo si las encuentran. Hemos terminado también esta pastillita de jabón para el rostro de Nivea. Esta me vino en una de las cajas. Y bueno, esta era exfoliante y antiimperfecciones. Y la verdad es que yo la utilizaba una vez o dos por semana. Y me gustaba mucho como me dejaba la piel. Así que no descarto reponerla en un futuro. Porque me gustó bastante. Me dejaba la piel súper limpia. Los poritos... La verdad es que la textura bastante bien. Y me ha gustado muchísimo esta. Las demás no las he probado porque sé que tienen más en lo que es la línea de jabones sólidos para el rostro. Pero esta que es la exfoliante así con la cajita verde me ha gustado muchísimo. De Mercadona también hemos terminado este jabón de manos. Ya les dije que teníamos el refill de lo que era el dispensador. Este traía un litro. Da para dos reposiciones. Te lo dice por aquí. Y cuesta súper barato. No recuerdo el precio exactamente ahora mismo. Pero un euro, un euro y algo. Más o menos por ahí ronda. Y está súper bien. Es el jabón de algodón que siempre... Siempre que otras veces les he enseñado de Mercadona. Y la verdad es que ya saben que me gusta bastante. Y no descarto reponerlo. Ahora mismo lo tengo repuesto el jabón de manos de mi baño. Con uno de Lidl. Porque lo tenía a la mano ese día y me hacía falta. Y lo repuse con ese. Pero no descarto en esta próxima reposición cogerme otra vez este. Porque la verdad es que para dos puestas está súper bien. De precio está genial. Y deja las manos limpitas y súper suaves. Por aquí saco una pasta de dientes de colgate. Ya saben que estas pastas de dientes de colgate a mí no me pueden faltar en casa. Esta es la colgate total. Y me encantan. Las pastas de dientes de colgate ya saben que me encantan. No tengo mucho más que decirles de ellas. Sino que me gustan. Me gusta como me dejan de fresquita la boca y demás. Así que la seguirán viendo por aquí. Porque ya saben que me gusta muchísimo. Por aquí sale también un bote de gel de ducha. También de Mercadona. Este es el de avena. Ya me lo han visto otras veces en productos terminados. Y la verdad es que funciona bastante bien. Deja la piel bastante hidratada. Tiene un aroma bastante suavecito. Te deja la piel limpita. Y me gusta muchísimo. Lo tengo ya también de reposición aquí en casa. Y este ahora en temporada de otoño-invierno. No puede faltarme. Porque la piel como que se tiende a secar un poquito más. Y todas esas cositas. Y no me puede faltar porque me ayuda mucho a hidratarla. Saco por aquí no uno sino dos desodorantes. De la línea de 100 de hombre. La línea invisible. Ya se los he enseñado más veces por aquí por el canal. A mi marido le encantan. Ya lo pueden ver. Se ha terminado dos en el tiempo que llevo sin hacerle vídeo de productos terminados. Se los bebe de verdad. Son muy buenos estos desodorantes. Y creo que cuestan sobre los 60-70 céntimos. Así que están genial. Contienen 50 mililitros cada uno. Y de verdad que funcionan súper bien. Mi marido también ha terminado este champú de biotina y colágeno de la marca OGX. Y la verdad es que dice que le gustó. Yo lo probé una vez y a mí no me pareció nada del otro mundo la verdad. Pero bueno, a él le gustó. Así que está bien. Para probarlo y demás. Dejaba el pelo limpio y todas esas cositas. Yo no noté nada en ese uso que le digo que hice. Pero él dice que le dejaba el pelo limpio y demás. Así que un champú que ha pasado por nuestra vida sin más. Mi marido ha terminado también este gel de ducha. De Emporio Armani. Este nos lo mandó Edu en aquella caja enorme. Que me mandó con un montón de maquillaje para que probase y demás. Que le dejaré el vídeo por aquí arriba por pantalla. Por si no lo han visto. Y en la cajita de descripción. Y bueno, le había enviado también geles de ducha a mi marido. Y se ha terminado este. La verdad es que es una pasada el olor que tenía este gel. O sea, él se duchaba con esto y olía toda la habitación al gel de ducha. O sea, era una pasada. Olía súper, súper rico. De verdad. Nos encantó muchísimo. A él le encantó. Y a mí el aroma, pues ya le digo que me fascinó. Y es de la línea You. Stronger with You. La verdad es que, ya le digo. Que nos encantó. Así que Edu, muchas gracias. Porque la verdad es que nos gustó mucho. Saco por aquí este jabón íntimo de Bavaria. Ya me han visto también sacarlo en otras ocasiones. Este es de la línea que lleva rosa mosqueta. Dice que lleva ácido láctico. Y que es hidratante. A mí este gel íntimo me gusta muchísimo. A mí este gel íntimo me gusta bastante. Ya me han visto, como les digo. Me lo han visto en otros vídeos de productos terminados. No descarto reponerlo. Ahora tengo en uso otro. Pero no descarto reponerlo. Además es baratito. Y funciona genial. He terminado también este paquete de toallitas desmaquillantes. Ya saben que yo las utilizo para limpiarme los swatches. Hacer correcciones y demás. Son de la marca Simple. Yo no había probado nada de la marca hasta que probé estas toallitas. Dice que son hidratantes. Y bueno. Que son biodegradables. Bueno, la verdad es que las toallitas estaban bastante bien. No descarto reponerlas si las encuentro por ahí. Porque funcionan bastante bien. Además a pesar de tener el cierre así como de pegue. Funciona bastante bien. No se me secaron ni nada. Así que están muy bien. Me gustaron mucho. Y bueno. Pues para lo que yo las utilizo. Como les digo. Que es para limpiar swatches. Hacer correcciones. Quitarme a lo mejor el grueso del maquillaje. Como por ejemplo en el vídeo que he pasado del maquillaje de Halloween. Pues me quité todo lo gordo con la toallita. Y ya luego pasé al aceite y al gel limpiador. Pero bueno. Que me hacen el apaño para esas cositas. Y funcionan bastante bien. La verdad es que están bastante bien. Y no descarto reponerlas si las vuelvo a encontrar por ahí. Para el cabello he terminado este protector térmico de aquí. De la marca Bavaria. Ya vieron que lo repuse en un haul pasado. De maquillaje. Y ya les digo. Me encanta este protector térmico. Además es súper económico. Creo que ronda sobre los 3 euros. 3 euros y algo. Por ahí. No llega ni a los 4 euros. Si no recuerdo mal. Y además nos protege hasta 230 grados de calor. Lo que es el cabello. Tiene vitaminas. Es antifreeze. Contiene 250 mililitros. Y la verdad es que está genial. Además es vegano. Y tiene un aroma también bastante agradable. El dispensador es también bastante bueno. Y ya les digo que lo tengo repuesto en mi carrito. Donde tengo todo lo del cabello. Y el maquillaje que uso a diario y demás. Porque me gusta muchísimo. Así que si están buscando un protector térmico que sea económico y que funcione bien. A mí personalmente este me ha gustado muchísimo. Ya les digo que lo tengo repuesto. Hemos terminado dos mascarillas. Esta la terminó. La usó mi marido. Es de la marca Frudia. Ponía que era como de agua. Watery. Y la verdad es que yo después de él haberse la puesto. Le miré la piel y demás. Y se le veía la piel súper bonita. Súper hidratada. Así que no descarto volverla a coger y probarla yo también. Porque me gustó mucho como le dejó la piel. Y además olía súper rico. De verdad. Súper súper rico. Así que por un eurito que cuesta esta mascarilla no descarto que nos la volvamos a coger. Porque ha funcionado muy bien. Y yo me he acabado esta de aquí. De la marca Sisley. Esta me la envió Edu también en aquella cajita enorme. Y era de rosas. Es una mascarilla con crema de rosas. Que nos iba a dejar un aspecto en la piel iluminado. Liso y repulpante. Que la verdad es que tenía un aroma así como a manzanilla. No sé. Me gustó. Me gustó. Estaba bastante bien. Una vez que la aplicabas en el rostro. Se quedaba como semi-transparente. Parecía que te habías aplicado una crema. Pero mucho más untuosa. Y cuando me la retiré. Me dejó la piel súper hidratada. Y sí que me la noté bastante iluminada. La verdad. Así que bueno. Ha estado bastante bien. Y me ha gustado mucho. Por aquí saco otro gel de ducha de Mercadona. Este es el de vainilla. Y qué les digo de este gel. Madre mía. Cómo tardé yo tanto en probar este gel. Porque es fantástico. De verdad. Huele súper 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 rico. Aguanta el olor del gel en el cuerpo muchísimo tiempo. Tiene una duración. El olor espectacular. De verdad. Además cuesta creo que un euro veinte o cosas así. Y ya les digo huele de maravilla. Pero de maravilla. Olía todo, toda la habitación. De verdad. Fantástico. Si les gusta el aroma así dulce de vainilla. Se los recomiendo un montón. De verdad. Porque me ha encantado. Lo tengo repuesto. Y lo seguiré comprando. Porque me gusta muchísimo. Y ya por último saco también en este vídeo de productos terminados. Mi corrector de Catrice. Que ya saben que lo tengo repuesto. Se los enseñé también que lo había comprado junto con el protector térmico. El Maquillalia. Es un corrector que me encanta. Es hidratante. Tiene una cobertura bastante buena. Es el que llevo puesto yo ahora mismo. Además es waterproof. Este es el segundo bote que me termino. Todavía le puedo rascar un poquito ahí. Pero ya lo voy a dar por terminado en este vídeo. Y ya saben que lo tengo repuesto. Y lo seguiré reponiendo. Porque es que me gusta un montón. Tiene una cobertura espectacular. Calidad-precio. De verdad. De los mejores correctores que he probado. Y ya les digo que es uno de mis correctores que no puede faltar en mi tocador. Me encanta. Y se los recomiendo muchísimo. Si buscan un corrector con buena cobertura. Que sea hidratante y demás. Creo que es una muy muy buena opción. Yo lo utilizo en el tono 010 Cool. Y la verdad es que me funciona genial. De verdad. Esto yo lo utilizo hasta para trabajar. Y me aguanta todas las jornadas sin problema. No me hace pliegues. Ya saben que yo sí sello el corrector. Pero aún así. O sea. No me hace pliegues. No se me craquela en esta zona. Ya después de pasadas las horas. Me aguanta perfectamente toda la jornada. De verdad. Súper contenta. Se los recomiendo muchísimo. Si les gusta este tipo de acabado. Bueno pues hasta aquí el vídeo de productos determinados de hoy. Espero que les haya gustado ver estas cositas. Son cositas pues que ya han visto más veces en el canal. Que van a seguir viendo porque son productos que repongo y que me gustan. Y la verdad es que son productos que funcionan bastante bien. La mayoría de los que les he enseñado. Así que bueno. Díganme en los comentarios si han probado alguno de ellos. Si alguno les ha llamado la atención. No sé. Me pueden dejar en comentarios lo que ustedes quieran. Que yo siempre 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 les leo y les respondo. Y nada. En los labios llevo el labial este de Juego de Tronos. El que salió en el calendario. Que les dejaré el vídeo también por pantalla. Por si no lo han visto. Y en la cajita de descripción. Pero lo llevo en el tono más marroncito. Y bueno. Tenía muchísimas ganas de probarlo. Todavía no lo había utilizado. Y me lo puse hoy pues para grabarles el vídeo. Porque la verdad es que tenía muchísimas muchísimas ganas de estrenarlo. Y la verdad es que queda precioso. De verdad. Es un nude precioso. Que para todos los días. Sé que lo voy a utilizar un montón. Y el packaging pues que les digo. Si es que es una pasada. Es una monada. De verdad. Me encanta. Y bueno. Pues hasta aquí. Como les decía el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Ya saben. Suscríbanse en el botoncito rojo. Si aún no lo han hecho. Denle like. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando se suba vídeo nuevo a este canal. Como les decía antes. Déjenme en comentarios lo que ustedes quieran. Que yo siempre 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 les leo y les respondo. Compartan el vídeo. Para que esta pequeña familia siga creciendo. Que a mí me hace muchísima, muchísima ilusión. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo en cada vídeo. Por aquí por pantalla les estaré dejando mi cuenta de Instagram. Para que vayan a seguirme por allí. Que ya saben que por allí les comparto muchas cositas. Así que están tardando en ir a seguirme a mi cuenta de Instagram. También tendrán enlazada en la cajita de descripción. Los vídeos que les mencioné antes. También mi cuenta de Instagram profesional. Y mi TikTok. Por si quieren ir a echarle un ojito. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por verme. Y nos vemos prontito en un nuevo vídeo. Besitos.